Un fuerte aplauso a nuestro mayor patrocinador, a nuestro Jesús, Dios y Salvador, que hace posible todas las cosas. Quiero agradecer a los medios de comunicación del sur de la Florida, a tantas personalidades, empresarios, artistas, colaboradores, en fin, a tantas personas que hoy en día se reúnen aquí, que dicen presente.